Y vienen esas frustraciones, vienen entonces esas frustraciones, yo me sentía muy mal, muy deprimida, incluso les cuento que me enfermé, me empecé a desmayar, me empecé a descompensar y yo en ese momento pues ya hablando con mi esposo que siempre me ha apoyado mucho, pues hablamos de que tocaba ser un par, un par en mi vida. Y entonces esos son los momentos, esos momentos en que uno dice, ¿qué voy a hacer? Porque si yo continúo trabajando de esta forma, pues mi vida va a colapsar, voy a perder mi hogar, mis hijos no me van a ver, mi salud se va a afectar, porque ya yo estaba afectada en mi salud. Mi esposo me dijo, yo ya acepté que no tengo mujer, que mis hijos no tienen mamá, pero ya que te vayas a morir, pues realmente no tiene sentido, entonces hay que hacer algo. Y bueno, me arrodillé y le pedí a Dios que me iluminara muchísimo qué podía hacer y entonces por esos días, fíjense ustedes lo interesante, yo a pesar de que tenía todas estas prevenciones con el marketing multinivel, bueno, una persona me escuchó que yo estaba buscando unas cremas para el rostro, o sea, yo usaba unas cremas muy buenas, pero eran muy costosas y le estaba pidiendo a esa persona que me las diera crédito y me dijo que no. Entonces yo dije, bueno, nada, ¿qué hacer? Entonces la persona me escuchó y me dijo, mira, sabes que va a haber una demostración de producto y bueno, va, yo dije, ay, casualmente tengo el domingo libre, porque fíjense ustedes que yo no tenía los domingos libres, yo trabajaba de lunes a domingo, yo recibía más de dos millones de pesos de horas extras, imagínense ustedes, trabajaba en Bavaria, entonces Bavaria se mueve los fines de semana, los 31 de diciembre, la semana santa, los lunes feriados, los domingos, cuando todo el mundo disfruta la vida, yo estaba trabajando. Y entonces casualmente tenía ese domingo libre. Voy a esa reunión y cuando empezaron a hablar, yo me enseñé allá como que, uff, esto es multinivel, qué terrible. Y bueno, la persona que habló de la compañía, de todo esto, dijo muchas cosas, pero como yo ya tenía prevenciones en mi cabeza, yo le dije, pues sí, es muy chévere y todo, pero el tema es que estos negocios requieren inversiones muy altas, no sé qué. O sea, bueno, yo finalmente, la verdad, le puse pero más por las prevenciones. Y la persona dijo algo muy interesante en esa reunión y dijo que con Oriflame, yo podía ser una ejecutiva exitosa y ser madre presente. Y eso, claro, ahí, pues se activó mi corazón porque era lo que yo estaba buscando. Bueno, yo me sentía muy mal porque yo quería ser madre presente, quería estar más tiempo en casa. Pero el tema de abandonar mi carrera, yo me sentía como si fuera a hacer nada, como que ya me voy a anular, no, yo quiero tener mi dinero, quiero tener mis propias cosas.